Durante tu capacitación con Elevate, tendrás la oportunidad de participar en clases presenciales en uno de nuestros locales. Estas clases se conocen como partidos. Los partidos son 90 minutos de instrucción y práctica dinámica. Se realizan en ambientes cómodos, diseñados para ayudarte a recibir principios y herramientas que te empoderarán como empresario. Diferentes grupos de empresarios de distintas industrias asisten a cada partido, lo cual te facilitará la expansión de tu red de contactos. Los partidos te ayudan a Aplicar enseñanzas prácticas y aclarar dudas Conocer y construir relaciones con otros empresarios Y cargar tu pila emprendedora para seguir adelante En cada partido, tendrás un profesor quien te orienta sobre casos de negocios, actividades dinámicas de innovación y la cultura del éxito. Los partidos te ayudarán a 1. Practicar las herramientas financieras y prácticas de gestión y aclarar dudas sobre la implementación de ellas. 2. Salir de tu zona de confort y conocer a otros empresarios 3. Inspirarte para que reúnas la energía necesaria para regresar a tu empresa y realizar los cambios necesarios para poder crecer Los partidos me ayudaron a ver las necesidades de mi empresa desde otra perspectiva 3. En los partidos de Elevate pude conocer a otros empresarios con los mismos desafíos que yo tengo. Nos identificamos y aprendimos juntos cómo implementar herramientas prácticas para mejorar. 4. Al involucrarme en los partidos y recibir a mi Elevatera, me sorprendió qué tan aplicables son las herramientas y principios que me enseñaron. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.